Bueno, volvemos al piso de Buen Día Verano y ahora estamos con un invitado especial con Pato Elcadi. Pato es veterinaria. Pato, ¿cómo andás? Buen día. Bien, buen día. La verdad es contenta de estar acá. Vamos a hablar sobre el tema de los golpes de calor y las mascotas. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo darte cuenta si le agarró un golpe de calor? Sobre todo por las altas temperaturas que hay en la provincia en el verano, ¿no? Sí, sí. Estamos en una zona donde hace muchísimo calor y los perros como no transpiran, ellos no tienen glándulas sudoríparas como nosotros en la piel, entonces no van a transpirar. Su pérdida de calor es a través de la respiración y es muy importante que tengamos eso en cuenta para poder saber de que si nosotros lo exponemos a ellos a altas temperaturas, como salir a correr a la siesta, andar con ellos en horarios que no están prudentes, se nos pueden morir de un golpe de calor. Claro. Ahora, para la persona obviamente es mucho más fácil porque puede hablar y expresar, me duele la cabeza, me siento un poco mal, me siento decaído. Para el perro, ¿cómo hago? O no sé si el gato también puede sufrir golpes de calor, creo que es más difícil. Es menos común por el hecho de que ellos no hacen la misma actividad física que hace un perro, su comportamiento es mucho más tranquilo. Sí lo pueden sufrir porque ellos no transpiran tan bien, pero la casuística no se compara en absoluto con el tema de los perros. ¿Cómo hago entonces para darme cuenta si mi perro sufrió un golpe de calor? El otro día hemos subido un video de una emergencia que tuvimos, nos hablan un domingo de que habían salido una pareja a caminar con su perro y de repente de lo más bien que iban caminando, el perro se paró, se echó y no hubo forma de volver a levantarlo. Y se quedó agitado, tirado en el piso, que ellos lo comparaban como que se hubiera tenido un infarto. Claro. Porque realmente se quedó tirado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En ese mismo momento conseguir un termómetro. Siempre hay farmacia cerca. Conseguir un termómetro. Ponerle vía rectal el termómetro en el ano del perro y ver la temperatura. Lo normal es que él tenga de 38 a 38 y medio grados. Eso es normal en ellos, no es fiebre. Si la temperatura está cerca de los 40 o supera los 40, es un golpe de calor. Entonces, es fundamental en ese momento pedir auxilio a cualquier casa que nosotros tengamos, que nos permitan una manguera, y empezar a mojarlo al perro entero, todo su cuerpo, mojarlo, mojarle la cabeza. Si es macho, mojarle los testículos, para poder así ir bajándole a ellos la temperatura lo antes posible. Es una emergencia, entonces el propietario tiene que saber cómo actuar en ese momento, porque muchas veces cuando llega la veterinaria, ya ha hecho un edema cerebral y ya no puede el veterinario salvarle la vida a esa mascota. Claro, claro. Entonces, en la calle, eso. Ahora, cuando volvemos a casa, sé que hay algunas recomendaciones, como por ejemplo, no dejar que tomen mucha agua de golpe. No tienen que tomar mucha agua de golpe, pero al igual que nosotros, que cuando salimos a hacer una actividad física, nos estamos hidratando permanentemente, le tengo que llevar al perro también agua y un tachito para que ellos se puedan hidratar. En la veterinaria vienen unas botellitas que son específicas para perros y les permiten a ellos tomar agua mientras están haciendo ejercicio. Pero es fundamental hidratarlos y yo no puedo de repente sacar un perro a pasear, a hacer ejercicio, como a veces nos pasa a nosotros, que decimos, bueno, no hice nada dentro del año, se viene el verano, quiero empezar a ponerme en forma, salgo a hacerme actividad física, obviamente quiero ir acompañada, llevo a mi perro. No, tiene que ser paulatino y tengo que saber que si hice 20 cuadras hacia adelante, voy a tener que regresar con mi perro que quizás no está capacitado, esas 20 cuadras que para ellos es un montón por el hecho que solo van a transpirar por la boca. No tienen el mismo guante que nosotros. No tienen porque no se pueden termorregular. Y hay más peligro todavía en algunas razas que los que tienen el hocico chiquitito, ñato, que son la cara aplastada, como ser el dogo de burdeo, como ser el pugo, el bulldog francés, el bulldog inglés, el boxer, son generalmente los pacientes que más acuden a la veterinaria con un golpe de calor grave. Pero si ustedes aprendieron la técnica de cómo tomar la temperatura, que eso está en las redes sociales, cómo hago para tomar la temperatura, me doy cuenta que es un golpe de calor, ustedes mismos como dueños le pueden salvar la vida a su perro si actúan rápido. ¿Les puede agarrar golpes de calor sin estar expuestos totalmente al sol? Sí, 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 les pueden agarrar golpes de calor porque si nosotros días como tuvimos ayer, que no soportábamos la temperatura, que nos sentíamos mal, que estábamos descompuestos, más todavía ellos. Entonces sí es bueno mojarlos y ponerles un ventilador. Es correcto. Si no tengo aire acondicionado para climatizar la casa, es bueno permitirle a ellos mojarlos enteros y ponerle un ventilador. Y dejarlos quietitos. Y esos se van a descansar. Exacto. Y siempre agua, por supuesto. Si los saco a pasear, es fundamental llevarle agua al perro. Es más importante que ellos hidraten por esto que ellos no se termorregulan correctamente. Claro. Pato, antes de llegar al desmayo, digamos, del animal, ¿hay algunas señales que va mostrando que hay que prestar atención para notar que le está agarrando? Exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en vez de ir contento adelante tirando la correa que va feliz, él empezó a pararse, empezó a caminar atrás nuestro. Eso ya es una gran señal porque el perro, ellos andan en manada, siempre van a querer estar protegiéndonos. Por eso ellos nos acompañan al baño, nos acompañan a todos lados. Ellos quieren estar cerca nuestro porque quieren estar protegiéndonos. Si el perro empezó a caminar atrás nuestro, significa que ese ejercicio está siendo exagerado para él. Bien. Fácil, digamos. Hay que mirarlo un poquito para prestar atención y darte cuenta de que algo le está pasando. Exactamente. Ahora, hay algunos mitos del verano. Por ejemplo, el tema del pelo. Viste que muchas personas dicen, empieza el calor, lo pelo. Lo pelo. Eso es lo primero que hacen y no es correcto. Ahí está. ¿Por qué? Porque el pelo está sobre el cuerpo del animal. ¿Y qué va a hacer? Que cuando quiere ingresar la luz solar, entre la piel y el pelo va a haber una protección. Entonces, si yo lo pelé a él, saqué esa capa que la hace de aislante entre la temperatura del ambiente y el cuerpo del animal, va a haber una capa aislante que se termorregula, que los ayuda muchísimo. Pero no sirve si es un perro que está anudado. Si yo tengo un caniche, no lo cepillo, está lleno de nudos, eso es más perjudicial porque en la humedad de Tucumán va a ser dermatitis. Cuando la peluquera le corta el pelo, está todo lastimado por abajo. A veces uno piensa que la cuchilla. No, es porque el perro estaba pelmazado. Entonces, en un pelo que está bien desenredado, es mucho mejor tenerlos con pelo porque van a termorregular más. ¿Cada cuánto se recomienda en verano que se lo bañe y se haga el corte, viste, regular? Como máximo cada 15 días porque ellos en la piel van a tener una grasitud que les va a estar protegiendo el pelo. Lo otro súper importante que tenemos que saber es que mucha gente me pregunta, ¿cómo hago yo si quiero salir a la verdulería, al almacén, que está acá cerquita, a la vuelta, lo quiero llevar a mi perro, cosa de sacarlo un poquitito? ¿Se va a quemar las patitas o no se va a quemar las patitas? Si yo pongo mi mano sobre el asfalto, sobre la vereda y la puedo mantener tranquila durante 5 segundos, está permitido que él salga. Si yo pongo la mano y no aguanto los 5 segundos, mi perro va a volver con sus pulpejitos quemados. Claro, aparte te das cuenta porque cuando les queman muchos, pobrecitos, empiezan como a saltar con las patitas y ahí decís, sí, bueno, se está quemando. Claro. Hay que alzarlo. Hay que alzarlo. Si es chiquito, si es grande. Sí, no hay que sacarlo totalmente. Exactamente. Bueno, Pato, recordemos las recomendaciones para las mascotas entonces en verano. Horarios en los que sacar. Es bien temprano a la mañana y a la tarde después de las 10 de la noche. No es correcto durante el día, no es correcto. Con sol fuerte no, digamos. A partir de las 11 de la mañana yo no la tengo que sacar, por lo menos pasadas las 9 y media, 10 de la noche, para que ellos tengan esa diferencia de lo que bajó la temperatura del ambiente y podamos sacarlo sin peligro. Aún en días complicados en cuestión de humedad, ¿cuánto se recomienda en realidad que camine el animal? Porque a veces lo sacamos para que haga las necesidades nada más, ¿viste? Claro. ¿Cuánto? No sé, una cuadra, la vuelta, la manzana. Eso tiene que ser realmente paulatino. Bueno, yo puedo empezar dando una vuelta a la manzana, como vos decís, da una vuelta a la manzana, al otro día hago dos cuadras y así voy acrecentando semanalmente. El aumento del ejercicio para que él se pueda entrenar es semanalmente. Bien. El cambio es muy distinto a nosotros, por más que vemos que ellos tienen una capacidad de correr, de jugar, de todo mucho más que nosotros, el entrenamiento, cuando yo quiero empezar a salir, a caminar con él como un ejercicio, tiene que ser paulatino. Y tener en cuenta que los pacientes que están gordos, que están en sobrepeso, van a sufrir muchísimo más el calor, porque la capa grasa no va a permitir ese aislamiento, como estábamos diciendo, y va a tener mucho de la temperatura del ambiente de ellos. Tener mucho cuidado con los que tienen la nariz chata, por el tema de los infartos, ¿no? Del corazón. Claro, porque ellos no se van a poder oxigenar bien, y es ahí donde ellos van a sufrir las consecuencias del golpe de calor. Bien. Y por último, hidratarlos. Hidratarlos. Acostumbrarnos a llevar una botellita, así como llevamos para nosotros, una botellita también para ellos. Es fundamental. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pato. De nada. Un placer. Gracias. Te devolví a llevar a Chimba en cualquier momento porque te tiene que visitar. Sí, se porta re bien. Mi videl es un amor, un caniche hermoso. Seguro estará durmiendo como siempre. Así que ya vamos a ir a visitar el Cádiz ahí en Salas y Valdés al 200 casi. Sí, 195. Gracias, Pato. Gracias, Lu. Ahora nos vamos a la clínica móvil en Los Valles.